Tengo en mis manos un libro que a mí me fascinó del momento que lo recibimos aquí en la redacción de Ser Historia, Arte viajero, en donde se nos habla de la historia protagonizada por las obras de arte. Aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, quizás tendemos a pensar que un cuadro, una escultura, en el momento en que es finalizada, ahí se acaba su historia y sin embargo, pues la dama de Elche, lo veíamos hace pocas semanas, tuvo unos vericuetos, protagonizó una serie de viajes, de historias hasta París, volvió y todo eso forma parte de la historia de la propia pieza, de la propia obra de arte y ahí el interés que tienen muchas ocasiones, lo podemos llamar mercantilismo, saqueo, compraventa, bueno, ahora en los próximos minutos hablaremos de ello, pero quería reunirme con Federico García Serrano, él es profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y él es el autor de este libro publicado por Larousse, Robos, Expolios y otras anécdotas del arte viajero. Federico, bienvenido a Ser Historia. Hola, qué tal, encantado de estar con vosotros. Lo comentaba ahora, ¿no? Siempre focalizamos en la idea del expolio, de que alguien de fuera del entorno del pintor se ha llevado la obra, sin embargo las obras de arte tienen una vida propia, ¿no? Me atrevería a decir, van más allá. Tienen biografía, diría yo. Efectivamente, una biografía en muchas ocasiones muy extensa, ¿no? Muy extensa. Exactamente, este ha sido el planteamiento fundamental que hemos intentado hacer en el libro, ¿no? Bueno, recoger una serie de obras y a modo de mosaico hacer ese recorrido. Ese recorrido llamamos arte viajero porque es un viaje en el tiempo, siempre tiene un punto de partida, que es el momento en que esa obra nace, que obedece a unas cosas. Pero claro, la obra va pasando de mano en mano, de generación en generación y tiene un punto de llegada, que es la situación actual de la obra, ¿no? Entonces, bueno, ese es un recorrido apasionante, bastante inédito en la historia del arte, que tiende a fijarse nada más que la obra en sus contextos originales. Pero claro, cada obra es un mensaje que sigue vivo, que sigue latiendo, que sigue despertando la curiosidad de todas las generaciones. Y todavía hoy vamos a la National Gallery, nos encontramos con la Venus del Espejo y todavía nos entra esa curiosidad de saber quién es, sencillamente, quién es esta mujer. Y cómo ha acabado allí el cuadro. Y cómo ha acabado allí el cuadro, exactamente. Claro, que es una larga peripecia. Claro, usted lo comenta, quizá una de las sombras emblemáticas de Diego Velázquez es a Venus del Espejo, conservada hoy en la National Gallery de Londres. Recuerdo que vino en el año 90 o 91 a la exposición que se hizo en el Azquez en el Prado y que, como fue una exposición que tuvo mucho atractivo, una expectación, generó una expectación enorme. Yo en aquella época estaba estudiando en la Universidad de Valladolid Historia Antigua. Vinimos unos compañeros de clase a verla y había sido colocada, yo creo, de una manera brillante porque, aunque no pudieras entrar en la exposición, haciendo el itinerario normal por el museo, había una puerta a través de la cual tú lo veías, a unos 10-15 metros. Y, bueno, pues podías disfrutar, ¿no? De aquella Venus del Espejo que durante generaciones había estado fuera de nuestro país y mucha gente decía, bueno, pues esto nunca tendría que haber salido de aquí o quizás sí. ¿Cuál es la historia de la Venus del Espejo? Pues mira, la historia es bastante misteriosa, mucho más misteriosa de lo que tendemos a pensar. Porque, de entrada, en su origen hay un gran misterio sobre la Venus del Espejo porque tenemos constancia escrita de dos Venus del Espejo. Una que aparece inventariada en los bienes personales de Velázquez y otra que es la que conocemos, la que sigue esa trayectoria que si vamos al libro, todos los libros tienen un capítulo que comienza con un cronograma donde hacemos un esquema. Yo recomiendo siempre a quien lea este libro que antes de leer el capítulo eche un vistazo al cronograma porque es la manera de tener en la cabeza la estructura y luego cuando vamos entendiendo sabemos dónde vamos a encajar las piezas. La línea de tiempo en donde se nos cuenta en qué año, en qué lugar estuvo, quién la poseyó, quién la vendió, quién la compró. Exactamente. Entonces, el origen de esas dos pinturas y por qué una aparece y otra desaparece está íntimamente ligado al misterio que hay en torno a ese enigmático personaje que aparece representado según estudios relativamente modernos del año 83 de una historia que se llama Jennifer Montangu en Barleton Magazine sostiene la teoría de que Velázquez tuvo un hijo natural durante su segundo viaje a Italia y hay muchas razones que apuntan a pensar que esta Venus, esta mujer que más que una Venus es una mujer esto es lo extraordinario de este cuadro que realmente es el primer retrato de un desnudo donde no vemos una diosa ni vemos una figura de piedra vemos una mujer muy terrenal una mujer muy terrenal, muy carnal a la que intencionadamente el autor le oculta el rostro lo cual da mucho que pensar. la hipótesis es que esta mujer pudo ser la madre de su hijo natural y de alguna manera hay dos versiones de este cuadro una pudo ser quizá sobre un cartón no lo sé la que Velázquez trae desde Italia y la que permanece en su cuarto íntimo en su intimidad y la que es inventariada a su muerte entre sus bienes personales y luego está la otra que puede ser un encargo que le hace pues quizá su gran amigo Gaspar Méndez de Aro Marquer del Carpio que es el primer propietario de la Venus luego no se sabe por qué circunstancias pero la Venus pasa a la colección de la Casa de Alba donde está entre los años 1688 y 1802 y luego a partir de este año ya sabes el periodo este oscuro de la invasión francesa y tal se sabe que la Venus muy codiciada sobre todo por todos los hombres pues es capricho de Manuel Godoy la cuestión es que a partir del año 1808 hasta el año 1813 no se sabe qué extraña peripecia me imagino que ligada a todo el espolio que hubo en la época el caso es que la Venus no sabemos cómo aparece en Londres en el año 1813 donde es adquirida por un coleccionista que se llama John Morrith a cuyos herederos a su vez la Venus pasa y contribuye yo creo a revalorizar a Velázquez que hasta ese momento pues no era un pintor absolutamente reconocido quizá porque se conocían de él otras su pintura religiosa o su pintura oficial digamos y esta cosa insólita de un artista que pinta un tema tan personal parece que es una transgresión a todo lo que había hecho y además con el añadido del problema de la Inquisición en la época exactamente cómo pudo haber solventado los problemas de la Inquisición en pleno siglo XVII con Felipe IV que es una pintura de estas características un desnudo con una mujer enseñando el trasero pues salir ahí pues el gran truco era la mitología todos estos cuartos privados estaban llenos de temas mitológicos que era la coartada para burlar a la Inquisición pues porque oye no es una mujer desnuda es una Venus es una diosa y bueno pues Velázquez se acoge a esto pero sin duda hay algo más personal hay algo más íntimo y en este estudio que te citaba antes Jennifer Montagu ella descubrió una correspondencia en la cual Velázquez intenta traerse a España ese hijo natural que tiene allí y esto es lo fascinante la relación personal que se establece que Velázquez de alguna forma reconoce afrontando seguramente la vergüenza que para él suponía ante su mujer, ante sus hijas esta infidelidad digamos esta especie de capricho no de juventud porque ya era un hombre de 50 años cuando hace este segundo viaje a Italia desde luego la chica es mucho más joven se piensa que puede ser una tal Marta que es a quien él dirige la correspondencia que era la nodriza de ese niño que se llamaba Antonio y entonces por alguna razón no puede traer a este niño a España porque la mujer desesperadamente defiende que el hijo se quede allí lo cual es razón para pensar que esta nodriza es la verdadera madre porque si no, no encuentras una explicación lógica de esta negativa hay que traer el hijo a su padre en muchas ocasiones los cuadros tienen esa historia paralela a lo que vemos realmente marcado sobre el lienzo con esas pinceladas tan brillantes en este caso de Diego Velázquez en el cuadro que estamos comentando La Venus del Espejo pero Federico luego también la historia del cuadro tiene otros elementos absolutamente me atrevería a decir casi de surrealistas cuando llega a la National Gallery se convierte en uno de los iconos de esta institución pictórica londinense y muy poca gente conoce el que las bueno pues fue la diana de ataques de las sufragistas por ejemplo hace casi 100 años en un momento convulso de la historia de Inglaterra cuando el cuadro fue atacado como digo Sí, sí una sufragista de nombre Mary Richardson existe documentación fotográfica sobre el personaje y digamos que el cuadro causa gran controversia cuando se expuesto en la National Gallery pues porque es un desnudo se ha comprado con dineros públicos y esto escandaliza a la sociedad puritana particularmente a las feministas época victoriana a tope a tope entonces este personaje pequeñito totalmente cubierto que se presenta un día a la National Gallery con un hacha escondida con la pretensión claramente estudiada de pegar hachazos a la destruir a base de hachazos a la Venus espera el momento oportuno y efectivamente en un descuido de los vigilantes la emprende hachazos ella misma se hiere porque entonces pareciera que estaba la Venus protegida por un cristal según parece ser que la costumbre en la National Gallery entonces al primer hachazo le saltan los cristales ella misma se hiere pero eso no le corta un pelo y sigue atizando cuatro o cinco hachazos al cuadro que afortunadamente fueron perfectamente restaurados y hoy se nota una leve huella de donde están esos hachazos que son como los tiros en el congreso de Tejero que eso le da es la marca de la historia que yo creo que le da es lo que iba a decir que de alguna forma es parte de la historia una vez más insistimos en ello de la Venus del Espejo exacto exacto sí, sí, sí es muy curioso ir ahora a ver la Venus del Espejo ahí en el emplazamiento que tiene la National Gallery y contemplar cómo la han situado entre el retrato de un rey y de un cardenal es decir la mujer que escandalizó más a la época que pudo burlar a la Inquisición al final acaba custodiada entre un rey y un cardenal me parece un detalle curioso pues allá usted pero yo pienso que la vida de un hombre no cabe en ese tipo de relato sí, en eso que llaman ustedes los periodistas su biografía que llaman ustedes